Amigos de Médico Aeroespacial, buenos días. Estamos el día de hoy en el Colegio Militar. Estamos cubriendo la competencia Ximatlali 2020. Enfrente nosotros tenemos al equipo ruso que se prepara para la carrera de 15 kilómetros. Están haciendo una revisión médica. Podrán ver. Ese sonido que oyen atrás es uno de los drones que tiene la Sedena y que se encarga de documentar todo el evento. Vamos a ir un poco. 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 Vamos a ir. lado podrán ver que ya también está la pista de entrenamiento y están ya haciéndolos el calentamiento y los preparativos para iniciar la carrera vamos a acercarnos un poco más y en un rato más estaremos también en las pruebas de tiro y en las pruebas de de equipos y de competencia este es el equipo de la delegación de honduras pueden ver que ahí al fondo ya vienen siguen haciendo su calentamiento para continuar con sus pruebas después de la delegación de rusia ahí vienen ya es el equipo de honduras guatemala guatemala perdón que no veo la bandera guatemala es el equipo de guatemala muy bien excelente enseña la bandera muy bien fibra aquí van los elementos de guatemala adelante muy bien entonces este es un poco el ambiente que se vive en esta competencia chimatlali 2020 vamos a seguir al equipo ruso y luego el equipo de guatemala porque se van a poner su equipamiento con el cual van a competir miren este es un poco el equipamiento que tiene el equipo de rusia vamos a ver sus fusiles y el equipo de guatemala se está ya preparando con su equipamiento lo que es que se va a ver lo que es el equipo de guatemala y el equipo de guatemala bueno bueno y un bien pues se ve que es un equipo pesado y bueno tienen que correr 15 kilómetros con todo este equipamiento son pruebas pesadas es importante tener una buena condición física de todos los participantes y bueno por eso están aquí allá va entonces el equipo de Guatemala y en el transcurso del día estaremos subiendo más videos a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube seguiremos aquí en el colegio militar que estén muy bien